¡Viva un paso atrás! Compañeros, que la semana pasada el gobierno de Guerrero, la policía de Guerrero, la policía federal asesinó en la carretera de Los Bajitos del Sol a los caídos de la normal rural de Ayotzinapa. Respetuosamente esta canción. Y de verdad que tiene que ser un grito de guerra porque no está ahí. Porque es momento de que levantemos la voz y que no debemos de pensar en que violencia se arregla violencia. Pero también les queremos decir que aquí estamos, que no nos doblamos y que no vamos a hablar. ¡Ni un paso atrás! 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 Movimiento, qué rico movimiento, su intención, qué rico, su intención Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar Y le dices que allá en el cielo, las armas que luchar se van a encontrar